Damien Mesías es un pequeño de dos años de edad, al cumplir un año aprendió a caminar y dos meses después montó la primera bicicleta que le regaló su padre Daniel Mesías, bicicleta que hoy lo ha llevado a varios campeonatos nacionales e internacionales. Bueno, la experiencia ha sido muy gratificante y como madre pues me siento muy orgullosa de mi hijo, de verlo crecer y a grandes pasos desde chiquito. Es muy enorgullecedor verlo competir y verlo ganar tantos trofeos y medallas a tan temprana edad, pues me llena de mucho amor y de mucho orgullo ver a mi hijo así. Sus padres han sido los principales ejes de entrenamiento, experiencias únicas y con resultados inmensos al conquistar varios trofeos y medallas. A nivel departamental hemos estado en eventos que se realizan en la pastucidad obteniendo buenos resultados, igual el entrenamiento de él pues no es tan riguroso. A nivel nacional pues ya fuimos a representar en Medellín, a Nariño, con un segundo puesto en el clásico colombiano y en la carrera de Strider, un primer puesto en la categoría de él que es de dos años. A nivel en Ecuador también fuimos a una carrera obteniendo el tercer lugar en nivel nacional en la categoría de él. Han sido muchos lugares donde Damián ha subido al podio. Era en Ecuador, era para su ciudad competir, si queda definido, 15 medallas tengo. Este proyecto de vida en el deporte también requiere de esfuerzos familiares y apoyo, así lo han demostrado las empresas Coreana de Repuestos y Ferralum. Nos toca pues a la familia que es el principal apoyo que Damián tiene, su madre y yo como padre hemos pues costeado todo. Tengo un buen apoyo que es de amistad, ahorita el niño va a correr un nacional que se va a llevar a cabo el 25, 26 y 27 de noviembre en Cuenca, Ecuador. Este mundial estamos buscando apoyo para poder representar no solo a Nariño sino a Colombia. Su especialidad es encontrarse con terrenos complicados, superar dificultades y la aspiración es poder atender una invitación personal que se extendió desde Estados Unidos, para lo cual solicitan apoyo por parte de los entes deportivos, municipal o gubernamental.